Hola amigos, bienvenidos a Far and the Music. Les recuerdo que nuestro programa también es transmitido por www.alegoriaradio.com en donde puedes escuchar música veinticuatro siete. Y empezamos con información. Karol G realizó un live en su cuenta de TikTok en la cual cuenta con más de cuarenta y cuatro millones de seguidores y realizó una dinámica súper chévere para todos sus seguidores y hubo una en especial. Una de las seguidoras se va con ella a Puerto Rico con todos los gastos pagados y también un acompañante. Así que vamos a ver la siguiente nota. Karol G realizó un live este dos de marzo en su cuenta de TikTok. Tiene un público bastante activo. Estuvimos conectados alrededor de ciento treinta mil personas. La bichota cuenta con cuarenta y cuatro millones de seguidores en esta plataforma y no solo cantó y contó un poco de cómo nacieron sus canciones para su nuevo álbum Mañana Será Bonito, sino que también realizó varias dinámicas. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas canciones nuevas tiene el álbum? ¿Cuántas canciones nuevas tiene el álbum? ¿Cómo está? ¡Oh, my God! ¿Cómo está? ¡Hola, Karol G! ¡Hola, Karol G! ¡Hola! ¡Hola, Karol G! Relájate, espérate, Karol G. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¡Claro! ¡Claro! ¿Cuántas hay ahí en la casa? ¡Somos tres! ¡Somos tres! Ok, entonces, hay que ir a Inmers para todo el mundo si me responden la pregunta correctamente. ¿Cuántas canciones nuevas tiene el álbum? ¿Cuántas canciones tiene el álbum? ¿Cuántas canciones nuevas que no habían salido? ¿Ya habían salido algunas canciones? ¿Cuántas canciones nuevas que ustedes no habían escuchado? Ya había salido Tusa, ya había salido Gatúbela. No, Tusa no es de este álbum. No, Tusa no es de este álbum. No, Tusa no es de algún parado. Ay, Karol G, yo te amo, no me... Se había salido Cairo, se había salido Por Si Volvemos, se había salido Provenza y se había salido Gatúbela. Y el álbum tiene 17 canciones. ¿Cuántas canciones quedan? ¡13! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me pusieron a sudar! No solo regaló dinero, sino también una prenda estampada de su logo Mañana Será Bonito. Y para sorpresa de todos los fans, la bichota lanzó tremendo regalo a una de las ganadoras. Y a un acompañante se los llevará a su concierto de Puerto Rico que se dará a cabo este 11 y 12 de marzo. Así que si eres fanático de Karol G, no te pierdas sus live porque tú puedes ser el próximo afortunado de conocerla y disfrutar junto a ella sus conciertos. que alguien le diga a Pati Julianita que Karol G la está buscando. Solamente pueden comentar participar personas que tienen visa y que sean mayores de edad. Me los voy a llevar para PR. Voy a hacer una llamada a alguien que ponga yo. Y si llamo a esa persona y esa persona no fue, entonces se va a perder la oportunidad. Entonces solamente pongan yo en realidad los que son. Si no, buscaré otra forma o algo porque yo todo lo que prometo lo cumplo. Así que estamos listos. Voy a llamar a alguien que de verdad le está poniendo aquí. Si usted puso yo es porque usted tiene visa y es mayor de edad. Si llamamos a esa persona no tiene visa y no es mayor de edad se pierde el premio aquí pero después mire como lo doy en Insta. Así que voy aquí a la una a escoger, voy a escoger. Aquí nos fuimos. ¿Cómo llama? A ver, llamémosle a ella. Pati Julianita. La voy a invitar. Ok. Y de todas maneras pendientes ahí porque si Pati Julianita no responde pues voy a intentar una segunda vez. Listo. Bueno, la vamos a buscar, la vamos a buscar por... de otra manera. Si es que dice que se ha alcanzado el usuario límites para la sala. Entonces no lo puedo hacer. Tengo la gente llamando demasiado y no puedo llamarla a ella. La invito y me dice si ha alcanzado el límite. Mi reina, vea, yo voy a cruzar deditos para llamarla, buscarla por Instagram y si se lo ganó pues se va con nosotros para Puerto Rico, con una persona. Yo siempre cumplo, nunca fallo con todas las actividades que hago con ustedes en mi Insta para agradecerles pues de alguna manera todo el amor. A todos los que se conectaron, los quiero mucho, los adoro mucho, los amo mucho. Sigan escuchando el álbum, si les gusta, espero que les haya gustado porque fue con todo mi corazón para todos ustedes. Fue mucho tiempo, mucho amor invertido en ese álbum y de verdad me siento muy feliz y agradecida por todo el amor. Y nada, los quiero mucho. Cuídense, me los amo mucho. Los quiero mucho. Cuídense mucho pues y los amo. Dando para Far and the Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Bueno pues, Karol G quedó en comunicarse con la ganadora y Patti Yulanita se va para Puerto Rico a disfrutar de este concierto. Y hablando de Karol G, Anuel AA aprovechó que la bichota andaba por las pasarelas del Fashion Week de París y lanzó su nuevo sencillo más rica que ayer. Todos están especulando que este tema es para Karol G. Yo pienso que tuvo que usar esta estrategia este 2 de marzo porque ya tiene su gira pues que se llama Las Leyendas Nunca Mueren y no ha tenido la misma aceptación que las anteriores. Así que, ¿tendrá o no que ver con la bichota? ¿Él nombró o no a Karol G para poder sacar a flote este concierto y llenar todos los coliseos? Vamos a ver la siguiente nota. Vamos a analizar la canción de Anuel AA. Dice, Bebecita, estás más rica que ayer. Te lo juro que amé volverte a ver. Sé que él no te sabe querer. Conmigo te ves mejor que con él. Posiblemente Anuel está respondiendo a la canción de Karol G, Por si volvemos. La siguiente estrofa dice, Si tú me perdonas, te perdono lo que hicimos. Ustedes no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimos. Yo era un ignorante y manejarlo no supimos. A veces, lo que damos no es lo que recibimos. En esta parte, él está asegurando que Karol está con alguien pero que no son ni la mitad de lo que ellos fueron. Y hay que reconocer que por fin se le dio pedirle perdón a Karol G. Y otra de sus frases dice, Tírame al DM no para estar peleando. Tú no eres Shakira ni yo piqué. Anuel AA está pidiendo que vuelvan a gritos pero al parecer el boricua no ha escuchado esta parte de la letra de Teko G que dice, Para For And The Music, Estefanía Yerelin Sánchez. Yo lo noto Anuel AA un tanto presumido egocéntrico. Parecería que estuviera secuestrado con Yailin durante todo este tiempo y por fin pudo sacar las canciones que él realmente quería escribir. Y no solamente llamó la atención su nuevo sencillo sino también un post que realizó en su cuenta de Instagram donde alborotó a todos los fans de Karol G. Vamos a ver la siguiente nota. Anuel AA despertó la furia de los fanáticos de Karol G con este post. Debate amistoso. ¿Cuál es la razón de que Anuel AA sea tan inolvidable? Opción A. La perla. Opción B. La lengua. Opción C. El sexo increíble. Opción D. Todas las anteriores. Mi opinión es que esta perla me ha hecho el hombre más inolvidable sobre la faz de la tierra. Bueno, muchos se estaban preguntando qué quiso decir Anuel AA con la perla. Momento cultural. La famosa perla consiste en una o varias bolas de material plástico o acrílico colocadas bajo la piel de la parte íntima del hombre habitualmente cerca de la punta. Y al parecer Anuel AA se ayuda con este instrumento para aumentar el placer sexual en sus parejas. Pero los comentarios de los fanáticos de Karol G salieron en contra de este post diciendo lo siguiente. Eres inolvidable. Error. El dinero que está ganando a costa de sus canciones. Inolvidable. No bebe. Rentable. No confundas. Lengua por chismoso. Tanto roncar y esta gira ni se vende. Y así hay miles de comentarios más. Para Farando Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Bueno, pues yo espero que Anuel AA no vuelva a hacer este tipo de post porque todos sabemos que para Karol G fue muy difícil aceptar esta separación. Y para todo el público les tengo una recomendación. El libro La Niña Gerald. Si usted quiere acercarse a sus hijos, usted quiere fomentar buenos hábitos en ellos, yo les recomiendo el libro La Niña Gerald. Lo pueden descargar en su tablet, en su celular, en su computador. Lo pueden adquirir mediante Amazon y los que están en Estados Unidos, pues lo pueden comprar en Barnes & Noble. Ya lo saben. El libro La Niña Gerald. También les recuerdo que Karol G está número uno global con TQG. Este tema pues tan popular que lo hizo junto a Shakira y ella nos quiso agradecer mediante un video porque estaba muy emocionada cuando recibió la noticia. Así que vamos a ver el siguiente video. Hey familia, ¿cómo están? Bueno, yo estoy en el vuelo regresando de París a Puerto Rico para mis ensayos en Puerto Rico y llegamos y nos dormimos porque estábamos muy cansados y cinco horas después del vuelo cuando me conecté al wifi para darme cuenta que que te jugué la canción que tengo con Shakira se hizo número uno global y que lo más probable es que mi álbum termine número uno en en Estados Unidos también en lo latino en Estados Unidos. me siento así emocionada y lo comparto porque me siento muy bendecida me siento muy bendecida siento que que Dios es muy lindo conmigo porque todo se me da porque de verdad mi equipo y yo hemos trabajado mucho para esto porque de verdad es importante para mí elevar elevar el género de la mujer en su máxima expresión todo lo que yo pueda lograr que inspire a otras personas y además me siento muy especial por todo el amor que me regalan porque hay millones de personas en el mundo y me siento especial que de cierta manera ustedes tengan una conexión especial conmigo así que les agradezco con todo mi corazón porque ustedes hacen parte de este sueño hacen parte de todo lo bueno que me pasa y que muchas gracias que que me dan la oportunidad de nada de celebrar todas estas cosas con mi familia eh wow número uno global la canción número uno global el álbum haciendo historia tres estadios llenos de Puerto Rico los amo mucho y de verdad por dios nunca paren de soñar que las cosas aún no se le han Karol G es un ser humano muy emocional y eso es lo que la hace estar muy cercana a su público su álbum mañana será bonito seguramente va a estar también número uno global así que felicidades para ella y para todos los fanáticos cambiemos de tema y Lily Bond se casó con su novio Huayna y entre los invitados estuvo su tío Chayanne John Vera nos trae una nota para Far and the Music a continuación la pasamos despertando una noche increíble increíble no pensaba hacer reír pero hubo momentos tan hermosos y fue una noche tan especial que quería compartirla con ustedes así que sigan pero antes Lele y Huayna los amo y les deseo una eternidad llena de felicidad empezamos la noche nada más y nada menos que con Natalia Jiménez cantando el primer baile o sea que y por si fuera poco vienen y ponen mi canción favorita de mi película animada favorita hacer el baile de padre e hija esta canción la cantamos con mi mamá siempre y yo nada estaba a punto de morir y yo ya bien muerto vienen y ponen tiempo de vals para la canción entre mamá e hijo y se sale Chayanne a bailar a bailar su canción normal el tío con su sobrito discurso es increíble Lele y Huayna ya no se podían aguantar se querían ir ya de luna de miel Isadora se lució demasiado Ricky siendo Ricky y empezó la fiesta amigos o sea no no era eso tra 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 esto se descontroló su leque lo ya cuidado ya 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 cantando empezaron los conciertos Becky Natasha Manuel Turizo Justin Quiles nuestros novios dándola toda Miss Mau y Ricky Sara siendo una super mamá rockstar calle Pochaca metidas en un bololo y esto es de mis highlights de la noche escuchar las canciones de Chayanne que amo en frente de Chayanne y con gente que amo no todo 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 fue increíble miren este abrazo o sea que es esto tan especial no es que pasaron demasiadas cosas hermosas fue una boda hermosa ellos son hermosos todo fue increíble Hannah se ganó el ramo yo me gané en liguero no grabé esa parte no sé si la habrán visto por ahí por internet lo demás ya no se pudo grabar todo se ve muy hermoso esperemos que este matrimonio dure para toda la vida felicidades a los novios y ahora les tengo una recomendación charlie steen personal training only si usted tiene una meta física si usted quiere cambiar su cuerpo yo les recomiendo charlie steen lo pueden encontrar en instagram como charlie su guión jean 1 y en facebook como charlie rb ahí usted va a poder encontrar contenido de personas que han sido entrenadas por él así que ya lo sabe charlie steen personal training only y ahora pasamos a ver los videos más chistosos de tiktok de esta semana buen aterrizaje como estamos colega 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 algo que viene a hacer aquí en nuestra estación esto es una nueva aerolínea 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 papi no esto es una moto o carro moto island moto island moto island esto es loco esto es una nueva aerolínea terrestre inter barrial hermano esto es una moto descarga mi hermano esto no es un avión mira a ver yo me llevo 5 vuelos y ya 5 5 vuelos y ya estás loco tengo rato sacado una carrera y tú me la vayas a quitar hermano tu es una moto de carga mi hermano de cemento y tal tú no eres pasajero ni asiento tiene mira ven aca bebe entre piloto no nos pisamos la cobata no te pongas en esa yo he visto de toda vaina pero una moto carro de avión o de moto a la orden para el centro a ver doy 10 pesitos 10 bar a ver que tengo los tiquetes mas baratos a como en 5 mil pesos tengo los tiquetes mas baratos esto es loco mi hermano esto es una moto esto es una moto esto es un avión esto no es un avión como usted va a decir que es una aerolínea mi hermano pero una carrera va a hacer check-in check-in tu vas para Boca que esto no es un aeropuerto respeta al piloto usted tiene el piste de todo y no es menos de piloto así es que es allá le pesa la maleta yo que creo que esta pasadito venga yo le peso la maleta aquí vamos a tener problemas compa hermano vamos a tener problemas compa no 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 vamos a tener problemas compa como así mi hermano esta pasado esta pasadito hermanito por favor los pasajeros pueden ver sus vuelos en la pantalla despegamos a las 2 y media somos el reemplazo de Viva ya que Viva se puede pique este es loco mi hermano este es lo que este es loco este es loco vamos a dejarla marcar esta vaina no es una estación para avión que eso que es eso de verdad yo no quiero ni problema contigo ni problema con nadie usted me esta quitando el pan de la boca yo estoy trabajando yo también estoy trabajando mi hermano tengo tres hijos que mantener vas para mangas déjame decirte que tu vuelo a las 2 y media y tienes transbordo en el mercado de basurto transbordo transbordo claro el vuelo lo compro con transbordo papi vea aquí esta hermanito en 5 minutos vamos a despegar por favor lo que hicieron en el check in vayan montándose al avión no ha salido el vuelo no no ya va a salir y la que en 2 minutos sale el vuelo como así hermano como así el vuelo del muchacho para donde es papi este va para el laguito para el laguito dile que tenemos transbordo en manga bueno los pasajeros del vuelo 323 les vamos a dar unas recomendaciones muy importantes debajo de los asientos van a encontrar un chaleco salvavidas la cual se lo ponen en la boca y lo inflan como le esta mostrando el azafata si el avión se incendia van a encontrar una máscara que se va a reprender de arriba como pueden observar ahí por favor agrocharse a los cinturones ya que esta calle de la ciudad de Cartagena tiene muchos huecos papi aquí en el sistema me muestra que hay dos que no han pasado por migración le informo que hay dos pasajeros que no han pasado por inmigración colombia inmigración colombia por favor llama al perro antinarcótico también oyo capitán el perro está en la veterinaria por qué se enfermó está por las nubes eso huele de tanto soplar yo te lo dije es una payasería ella entre colega no nos pisamos las aletas vale si pasaron si es una payasada mi hermano la muchacha de los fritos la esta llamando ay dios mio bueno les informo que el vuelo se ha atrasado ya que me tengo que comer dos arepas con huevo en la esquina ya vengo bueno pasajeros les informo que el capitán ya tanqueo ahora si vamos a despegar el casco mi Gaby el casco no sirve morías a Dios nos vemos que paso siempre me deja el vuelo agarra tu carro y vete para allá aquí nos va a vender raspado como estamos colega ay ya me pongo por aquí aquí cuando saliste mi hermano contador hagamos el favor le presenta al colega la competencia mucho gusto el contador rasparra desmortizador mucho gusto aquí mi hermano mi hermano yo ustedes ni los conozco mi hermano yo les voy a decir una vaina a ustedes yo tengo cuatro años aquí en el barrio aquí en esta escuela y aquí me puso el consejo comunal así como yo tengo derecho a comer ustedes también pero en esa esquina hay una guardería ya se pueden poner tu tienes contador mi hermano las cuentas las llevo yo mismo yo no necesito llevar cuentas no me hayan obstinado mi hermano yo tengo cuatro años aquí en este lugar y ustedes no saben cuánto me ha costado hacer este punto aquí en esta vaina mira te voy a hablar claro esto no es un negocio ambulante esto es una empresa y entre colega no nos pisamos los raspados ay vale mía que a los padres que venden los raspados con cupo brilla claro cupo brilla si mi hermanito ahí me dijeron ah no hermano soy yo tienes un cupo de millón ochocientas cupo brilla claro papi esto es una empresa acercate con el contador este verifica hermano yo no puedo creer que tu vayas a comprar un raspado en cupo brilla de verdad que no puedo creer esa vaina papi que esto es una empresa nosotros rendimos cuenta ante la DIAN es que tiene cupo brilla tu no tienes cupo brilla ay yo no uso ni nechi pues tengo colita, tamarindo, crema, maracuyá, limón y chicle me puedo fiar un raspado y no? mi hermano si yo no fijo si un raspado lo cual es son dos mil pesitos papi yo tengo cisticredito ya muchacho ya lo aprobaron el raspado este contador este viene con cisticredito ah bueno jefe papi regalame tu cédula el crédito salió aprobado muchacho cuantas cuotas lo vas a coger? papi me regalas trece cuotas trece cuotas ese cuoto es un raspado de dos mil pesos dos raspados aprobados de que sabor? papi me lo vas a dar de cola un raspado trece cuotas hermano te lo voy a decir te reitero nuevamente por ultima vez agarra tu carro y ponte en la esquina que no quiero salir de choque contigo a la verdad somos colegas hermano yo no soy colegas tuyo es mas ni siquiera te conozco buena bueno tienes que reposar van colombia no mi hermano aquí no hacemos consignaciones ah papi yo si tengo venga te voy a mandar una plata para el pueblo cuantos vas a consignar? 500 500 haga la fila contador cuantos clientes llevamos? uno, dos eres un buen contador ese es mi trabajo hasta consignacion tienes aqui en este carro papi esto es una empresa esto no es un carro tu vas a terminar que a mi se me caiga el pelo que me salgan canas verdes mi hermano te lo voy a decirte otra vez por ultima vez agarra tu carro y ponte ahí en esa esquina mi hermano viene llegando todo el que es tu pobreza que si esta creyendo tiene que reposar mal colombia entonces mi hermano cuando tu has visto hacer un carro raspado con ese sistema aqui en cartagena mi hermano hermano yo no soy ni colega tuya ni nada es mas te lo digo otra vez ni siquiera te conozco primera vez que te he visto aqui dejame vender mi raspado compadre no 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 aqui no vas a vender mi raspado ni nada mi hermano te lo voy a tirar una vez agarra tu carro y vete para allá aqui no vas a vender raspado aqui no lo vas a vender vas a pagar por datafono por tarjeta venga 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 acá tenemos venga lo que estas haciendo mi hermano parale vola la barra mi hermano los que pagan con datafono tienen descuento del 50% el dia de hoy la clave parece perfecto dijiste la clave hermano pero calmate cojela suave o hazle no la puedo agarrar suave mi hermano porque yo no puedo competir con el tibu porque no tengo ese sistema claro que si hay mi hermano pero necesito la factura electrónica no mi hermano yo no manejo yo tengo factura electrónica y te la manda al correo oye como le dicen a tu negocio esto no es un negocio esto es una empresa aqui manejamos factura electrónica no 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 yo asi no puedo competir contigo mira a los clientes para que no hagan fila pueden coger el turno por la aplicacion pueden tener el codigo QR imaginate tu yo que tengo 4 años no he podido tener nada de eso ya asi no podemos seguir mi hermano ya vete ya vete aqui y no vengas mas ya listo tiene la cabeza como la chacara mia pelada como te dicen aqui que va hombre cabeza de chacara vamos a hacerlo otra vez tiktok es una de las plataformas mas desestresantes que existe queridos amigos asi que si usted todavia no se ha descargado tiktok yo lo invito a que se descargue en su celular esta red social tiktok y hemos llegado al final del programa recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal baúl 5g y que tambien nos puedes escuchar en www.alegoriaradio.com estamos 24 7 y tambien te puedes llevar premios asi que ya lo sabes siguenos en nuestras plataformas de facebook instagram y youtube como alegoriaradio y baúl 5g nos vemos en el siguiente programa foreign to music es auspiciado por charles james y el libro la niña y heral